Señoras y señores, yo soy la banda, y he pensado que mejor que guardar su dinero, me lo quedo si no le importa. De todas formas, usted de pobre no va a salir. Además, con los años que tiene ya, ¿a dónde va a ir? Yo sin embargo con él, puedo hacer viviendas, venderlas cuatro veces su valor, esclavizar de por vida a millones de personas, quitárselas y volvérselas a vender, un negocio redondo, derechos, constitución, la constitución me la paso yo por, pero vamos a ver, el pueblo que dice, tanto tienes, tanto vale, ¿eh? Pues eso, ¿tú qué tienes? Tú no tienes nada, la banca siempre gana. ¡Vamos! 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 Como la luz del día, se humeta al dorado, no te encantila. Ay, resplandece como la luz del día, con ellos ha hecho maravilla. ¡Obra! Ay, 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 mira, mira, como brilla. ¡Ámalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí es con la maravilla! ¿Dónde van los dineros? Ay, a cañar y a joladero Y hace cuantos, papá, los quiero Yo soy, mira qué poderoso Yo quiero, ay, papá Yo soy poderoso Es cantar su maleta No pierdas su calidad Es cantar su maleta Ay, a cañar y a joladero Ay, a cañar y a joladero Ya me exploro Vamos a joladero Ay, lo que tiene presión Qué poco vale Ay, cuánto tiene niña Ay, cuánto vale Cuánto vale mi alma Ay, cuánto vale Que lo que tiene presión Ay, qué poco Qué poco vale ¡No, perdón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale la que sabe! ¡Listo! ¡Dale Rak acute! ¡Listo! 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 El Guy LightsCH2 Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar Al torpe hace el inquieto, soy hombre de respeto Y si tienes tu dinero, ahí tendrás la salvación Y si tienes tu dinero, comprará el paraíso, ganará la salvación Comprará el paraíso, ganará la salvación ¡Vamos! 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 ¡Que toma, que toma! ¡Vamos de la niña! ¡Sale, salero! ¡Sale! ¡Sale, salero! ¡Sale! ¡Sale! Tú eres sobrante de figura, te predicas en tus oraciones, que después tú dejas al dinero, y después tú dejas así. ¡A ver! ¡Caray, caray, caray! Que con el dinero, que otros dan perdones, que la mamá se la tomó, ¡Vamos! ¡Que me gusta que te instiguen! ¡Eso es, eso es! ¡Se vengan! ¡Cambió el cerebro por plata! ¡A ver! ¡La plata perdió su brillo! ¡Cambiar de vos con plata! ¡Cambiar de una noción cura, que con una nocie no es suyo! ¡ mana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!